El señor Daniel Gallardo ya está conectado y esperándonos. Hola Dani, buen día, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía. Una pregunta técnica. Se ve y se escucha bien, ¿no? Sí, sí, ahora sí. Te vemos muy bien. Muy bien, perfecto. Entonces, un gran buen mediodía para el resto de la República Argentina que todos los días nos ve y nos escucha a través del interactivo de ciudadano.news. Estoy en un evento muy importante. Es el primero en esta parte del país, el Mendocan. ¿Qué es esto? Es la primera exposición de cultivo, industrialización y utilización médica del cannabis. Y es todo un acontecimiento porque hay expositores, tanto del país como del extranjero, y hay también stands donde está mostrándose a todas las personas que han llegado, que por cierto es numerosa la concurrencia, a interiorizarse de cómo se aprovecha el cannabis, en este caso de su cultivo, de su industrialización y también de su utilización en algo muy importante como es la medicina. Recordemos que en el norte de la República Argentina, específicamente en Salta, está un importante laboratorio que ya produce y exporta a nivel mundial. Estoy con Fernando Caicha, que es el titular de la Cámara Argentina de Cannabis y Cáñamo, para interiorizarnos de este importante acontecimiento y un paso muy importante económico y productivo para nuestro país. Fernando, lo están viendo en todo el territorio de la República Argentina a través del interactivo de Ciudadanos News. Buen mediodía. Buen mediodía. Un saludo para todos en la República Argentina que nos ven a través de ustedes. Bueno, muchas gracias por recibirnos y tomarse porque usted está muy requerido, porque es lógico que así sea, en este evento, el primero en esta parte del país. ¿Y la importancia que tiene para usted? Importantísimo el evento porque denota el interés de la provincia en la industria del cannabis. Hace años que venimos visitando la provincia, creo que la primera vez que tuve una reunión a nivel gubernamental acá fue hace tres años atrás, cuando ya había una ley. En ese momento tratamos de implementar proyectos productivos. No se pudo, bueno, insistimos, tres años después estamos acá de vuelta. Creemos que esta vez las cosas van a funcionar. No porque no funcionaran antes, sino porque, bueno, todo esto requiere un proceso que toma tiempo. Nada en la industria del cannabis pasa de un día para el otro. Así fue en el Uruguay, así está siendo en el mundo, y Argentina y particularmente Mendoza no escapan a esto. Hay un proceso de maduración donde no solo las autoridades, sino la población se amiga con el cannabis, entiende, desmitifica. Creo que es el talón de Aquiles esto, ¿no? Sí, ya a esta altura creo que no hay nadie que no conozca a alguna persona que se haya beneficiado, o que conozca a alguna persona que se haya beneficiado con un aceite o con un ungüento. No, además hay tratamientos médicos aconsejados por la propia medicina con enfermedades complicadas, de cuadros complicados, ¿no? Por supuesto, desde ya, esto vino del saber popular, se filtró a la ciencia, porque cuando todo estaba prohibido la gente ya sabía que para determinados problemas o determinadas patologías el cannabis ayudaba. Por ejemplo, como ejemplo, a sacar las náuseas de una quimioterapia, no había nada mejor. Entonces eso después, con la caída del prohibicionismo, se fue abriendo más a otros países, a la medicina en general, se empezaron a hacer investigaciones, y eso nos trae hasta acá. Más allá de la cuestión medicinal del cannabis, hay una cuestión industrial, hay una cuestión productiva, hay una cuestión de empleo, hay una cuestión de exportaciones, de generación de negocios, y eso es lo que venimos a tratar de hacer con la Cámara, con el Estudio 420, con la Federación de Clubes de la Argentina, porque creemos que Mendoza tiene todo el potencial para ser el líder en turismo canábico, no solo en el país, sino en la región. Le aclaro a la gente que nos está viendo y escuchando que Fernando es el hombre que asesoró al titular del Poder Ejecutivo de la República Oriental del Uruguay en su momento, para que tuviera una ley Uruguay, y hoy por hoy sea un país sudamericano de vanguardia en este aspecto. Sí, fue un asesoramiento al principio cuando yo me enteré que el gobierno uruguayo estaba queriendo hacer algo al respecto, yo no conocía a nadie, pero me pareció que podía aportar, hice mi aporte en su momento, y después se abrió una licitación, creé una empresa, me presenté a la licitación, y que por ventura fue la primera licitación a nivel federal para producción de cannabis recreativo del mundo, mi empresa ganó esa licitación en el año 2015, y desde ahí hasta acá ha sido todo aprendizaje, y es lo que queremos también traer a Mendoza, todo el bagaje de lo que hemos aprendido en todos estos años. La última pregunta, Fernando, ¿el cuadro legal está dado para que las condiciones comiencen el cultivo, después la industrialización, inclusive la instalación de un laboratorio tan necesario? ¿Están dadas las condiciones? De hecho, están dadas las condiciones hace rato ya, hace tres años atrás, cuando yo vine a hablar con el gobierno, ya tenían su agencia, su agencia para pedir las licencias, y su reglamentación. Pasó lo mismo un poco que con Uruguay, al principio la reglamentación era un poco restrictiva además, por una cuestión de prudencia, de ver cómo se desempeñaba, cómo se desarrollaba, y finalmente eso termina impidiendo algunas cosas. Un ejemplo práctico, no podés tener un cultivo de cannabis al lado de cualquier otro cultivo lindante, entonces los campos productivos donde se puede trabajar ya están ocupados, si conseguís uno seguro tenés algo al lado, y si lo conseguís sin algo al lado, ¿qué pasa si ponen algo al lado? Y bueno, en ese momento era bueno, se tendrían que ir, y eso es inviable como una inversión, pero bueno, han pasado tres años, hemos hablado mucho, y creemos que con algunos retoques a las reglamentaciones es suficiente para empezar. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Mientras hablábamos con Fernando, veíamos un importante movimiento, colegas. Ese movimiento era de... Está el gobernador de la provincia, que creo que ya se retiró, si no estoy equivocado, vino el gobernador de la provincia, a inspeccionar, estuvo acompañado por ministros del Poder Ejecutivo, entre ellos el ministro de la Producción, Vargas Arisu, también estuvo, vi, observé a Jimena La Torre, la ministra de Energía, que lo acompañaban, muy interiorizado, se lo vio con Nexo en cada uno de los estantes. Ahora vemos que también ustedes están viendo la figura de la intendenta de Santa Rosa, Lorde Stephanie, con quien vamos a tratar de dialogar brevemente sobre este importante acontecimiento que explica para ella como FACOMUNAL. Cuéntenme los tiempos, si me dan, colegas. Sí, adelante, Dani, tenemos unos minutos más. Ah, me dan, perfecto, perfecto. Mientras, ya está terminando de hacer declaraciones con algunos colegas que se han arrimado hacia aquí, y nosotros inmediatamente vamos a hablar. Mientras, les voy mostrando algunas stands, ¿no? Miren, me voy a ir a un stand que me llamó la atención, dice la maga genética, y aquí vemos las personas que están en este stand. ¿Cómo le va? Buen día. Estamos en directo a través de Ciudadanos News con toda la República Argentina. ¿Con quién puede hablar? A ver. Bueno, ¿cómo le va? Mucho gusto. Su nombre, Santiago Lusquino, ingeniero agrónomo acá de Genética La Maga. Ah, es una empresa que se está dedicando a esto. Sí, nosotros somos un criadero habilitado por Inase, que disponemos ya tres genéticas registradas en el catálogo nacional, de las cuales tenemos cequillas y clones habilitados con su rótulo de seguridad. Sí, todo esto es legal para comprar, para cualquier reprocan, para autocultivo. Sí, y probemos no solamente esto, sino toda la información de las genéticas. Como podrán observar, el gobernador lo vi con usted muy entusiasmado e interiorizándose este tema. ¿Estas posibilidades que ustedes puedan hacer bien la provincia a nivel productivo? Ojalá, nosotros como somos el primer eslabón de la cadena y lo que estuvimos conversando con el gobernador fue justamente esto de que todo este proceso del cultivo del cannabis comienza desde la genética, continúa con la producción, después con procesos de certificación hasta poder llegar a una exportación. ¿Se fue entusiasmado, eh? Sí, así es y sobre todo entendiendo que el concepto es que son muchos eslabones de la cadena y que son todos necesarios para lograr el fin común que justamente genera una nueva industria. Muchas gracias, Senado. Bueno, miren, colegas, acá están las plantas que mostraban los colegas. Usted dígame si las ven. Sí, sí. Las están viendo, sí. Bueno, estos son los plantines que acá la maga genética está mostrando y que este señor, este ingeniero nos estaba detallando. Me voy a, repito, me voy a arrimar hasta Flores Temer quizá para terminar esta salida. Fernando, no hacerla mucho más. si podés conocer con ella, si podés conocer con ella. Sí, sí, acá la vemos a Flores Temer que está hablando con uno de los colegas de nuestro medio para ver qué es lo que, recuerden, creo que en Santa Rosa está la posibilidad de la instalación de un, bueno, escuchemos. Dani, parte, sí, te escucho. ¿Me podés recordar de la Mendocant para la audiencia que se ha ido sumando a dónde se está realizando y desde qué día va a estar? Acertadísima tu pregunta en el genbustelo es hoy y mañana. ¿No? van a poder observar la cantidad de stands que tienen todas las posibilidades de, así como nosotros hablamos con el stand de la maga genética, podemos tener la posibilidad también, pueden tener, perdón, la posibilidad de interiorizarse de las múltiples aplicaciones que tiene el cannabis. Ya, ya, ya está terminando Flores Temer y vamos inmediatamente con ella porque, repito, el interés estaba manifestado en que su departamento pueda tener la posibilidad de un laboratorio para la elaboración del, sobre todo y fundamentalmente del cannabis medicinal, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver si podemos ponerle la estrada con agua, cargar agua caliente para el mata, conectarse a la zona para tener ponerle de frente para que no se vea al costado, ¿no? Sí, sí, está bien ahí la imagen de control, sino también con infraestructura destinada a todos los que transitan por la ruta 7. La multa de cuánto será? La multa aproximada puede llegar a... Está hablando de otro tema que obviamente está... Intendenta Flores, Stephanie, la están viendo en todo el territorio de República Argentina a través del interactivo de Ciudadanos. de Ciudadanos. ¿Cómo está usted? Buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen mediodía para todos ustedes. Muchas gracias por recibirnos y solamente una pregunta. Está aquí, interesada en este importante evento que es el primero que se hace en Mendoza y la posibilidad de la instalación del laboratorio en el extremo oeste de la provincia y esto significaría, por ejemplo, Santa Rosa. Así es, estamos participando desde el municipio de Santa Rosa en esta Expo Mendo Camp partiendo de una premisa que hacemos un análisis donde la provincia de Mendoza hoy tiene una matriz productiva que está agotada, que está estancada y que necesitamos reconfigurar esa matriz productiva. Frente a eso entendemos que Santa Rosa tiene mucho para aportar y que el cáñamo y el cannabis medicinal pueden quedar afuera de la reconfiguración de la matriz productiva. Tenemos el clima, tenemos más de 300 días de sol al año, tenemos los suelos arenosos, tenemos poca humedad ambiental, tenemos la Ruta Nacional 7 que genera una logística importantísima, tenemos un parque industrial y además de Santa Rosa que sumamos mucha tierra que frente a la poca rentabilidad de la actividad vitivinícola y frutícola ha quedado abandonada que tiene potencial para este tipo de actividad económica y la formación profesional que les decía, jóvenes que están hoy estudiando la única carrera habilitada por la DGE que es encargado consciente de cultivo medicinal y que tenemos entonces la mano de obra calificada y preparada para aportar recursos humanos a lo que significa la etapa de cultivo de cannabis medicinal y luego la industrialización del mismo y esto que genera trabajo, crecimiento, desarrollo de los pueblos y es lo que nosotros venimos a poner. Santa Rosa es disposición para que llegue como destino de todas las inversiones y desarrollo empresarial y emprendimiento de cannabis medicinal. Una pregunta cortita es que teniendo en cuenta la experiencia de Salta que tiene el más importante creo que es el único en el país laboratorio de elaboración de cannabis medicinal que ya tiene origen de exportación muy importante ¿es lo que también podría hacer Santa Rosa? También nosotros a través del ISCAMEM tiene un laboratorio incipiente y como primera experiencia que es sumamente complementario a lo que le estábamos diciendo desde el Estado como municipio de Santa Rosa promover las inversiones acompañar con trámites con gestión con obras que sean necesarias y podamos hacer ¿desde el cuadro ilegal? y desde el Estado provincial con este laboratorio de ISCAMEM que hoy también está presente acá en la Expo y desde el encuadro ilegal justamente estamos acá en un stand con un estudio jurídico que nos acaba de hacer llegar un proyecto de ley proyectos de ordenanza para poder también hacer más armónicos los sistemas legales los sistemas y los marcos normativos para que haya seguridad jurídica frente al privado que invierta en eso hay una ley nacional una ley provincial que seguro tenga para mejorar para eso está la Expo para que charlemos todos los sectores y podamos lograr algún marco normativo que sea común a todos y que sea que marque beneficio y ventaja competitiva para todos muchas gracias señora muy amable no por favor muchas gracias a ustedes Flora y Stephanie la intendenta del departamento de Santa Rosa con respuestas que realmente son interesantes sobre todo por el empuje que le ha dado la jefa comunal a este evento y me despido con esta imagen ¿no? de la gente que ha venido en un importante número a tratar este esta Expo de la MendoCam ¿no? la primera que se da en este estado provincial cuyano veremos a ver qué resultados deja pero por lo pronto el hecho de que haya venido el primer mandatario de esta provincia a interiorizarse creo que es una señal muy importante a la industria del cannabis es todo por el momento colegas a ustedes Dani gran trabajo muchas gracias hasta la próxima hasta luego hasta luego